1. Principios y valores 2. Compromisos de los funcionarios 3. Sentido de pertenencia Trabajar en todo momento preservando el buen nombre de la entidad 4. Compromiso Realizar las funciones con total dedicación y esmero 5. Respeto Reconocer, valorar y proceder teniendo en cuenta las diferencias de opinión y los derechos de los demás 6. Honestidad Pensar, hablar y actuar de acuerdo a la verdad 7. Transparencia Dar a conocer las actuaciones desarrolladas dentro del ejercicio de las funciones para que puedan ser observadas y valoradas por todas las personas 7. Proceder con diligencia y oportunidad en la atención de la tarea encomendada 8. Cumplir con los deberes asignados en forma adecuada y dentro de los términos establecidos 9. Lealtad Proceder de forma consecuente con lo que se nos ha brindado, siempre que no vulnere las normas y principios establecidos 10. Solidaridad Apoyar a los compañeros o usuarios del servicio para facilitar la efectividad de los derechos sin perder de vista sus necesidades 11. Tolerancia Aceptar las diferencias de ideas y posturas aun cuando no las compartamos 12. Autoestima Proceder acorde con la decisión más beneficiosa para los grupos de interés 13. Asumiendo con dignidad nuestro rol, con la consigna de fortalecer los atributos que dan valor a nuestra imagen 14. Sinceridad Actitud que se expresa conforme a lo que se piensa y se siente 15. Condiciones para cumplir sus funciones 15. Para el desempeño de los servidores públicos del Senado de la República se requiere que 16. Su accionar se fundamente y apoye en el sistema de valores y principios éticos adoptado por la entidad 16. Sus políticas adoptadas se cumplan a cabalidad 17. Se tenga en cuenta la integridad de la estructura de su sistema de desarrollo administrativo 17. Senado de la República Estamos comprometidos No tenemos одним, no tenemos acumulamiento de Diputados 19. Será que lo han Americano oditcer, la empresa financiera, l balance fue ustedes 23. 22. 22.